¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? ¿Bien? 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 ¿Podemos hablar un saludo con usted? No. ¿Tienes ganas de aclarar algo? ¿Bienes a la abuela? ¿Para bajar? Sí. Ahí estoy dejando el teléfono. ¿El teléfono de usted, Leo? El comisario. El comisario. Conversamos todo el tiempo con el comisario. ¿No importa? ¿Cómo? ¿No importa? ¿No? ¿No importa? ¿Cómo lo vieron a...? Quiero. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sí? ¡Una fuda de mierda! Este, pero no voy a declarar nada todavía. ¿Usted cómo se siente, Leo? Sí, pues. Mal. Mal, aparte, con todas las barbaridades que están diciendo. ¿Qué barbaridad es? ¡Pero por Dios! ¿A usted le sorprende lo que...? ¿La computadora no tiene nada de eso, Manuel? ¿La presa? No, la causa, digo, porque sus hijos están acusados y tienen una red de pedofilia. ¿Qué pedofilia, tu pobre? ¡Caichá! ¿No es una...? ¿No tenían márgenes pedófilas en su computadora? No sé, y vos fíjate, mirá. No, no. No lo decimos nosotros, dice la justicia. No, no, en otro momento. Permiso. No, no, no. Bueno, vale.